acerca de la situación que le toca atravesar en este momento. Sabemos que usted estaba en Italia, pero por cuestiones laborales. Exactamente, sí, sí, sí. Estoy haciendo una estadía, estaba haciendo una estadía postdoctoral por un año. Así que hace un año que estoy en Genoa, sí, sí. Correcto. Y la pandemia lo ha dejado varado. ¿Cómo viene el tema? A ver. Bastante bien, diría. Bastante bien porque estamos cerca de donde estuvo el foco del contagio, que es en la región de Lombardía. Nosotros estamos en Ligüia. Es al lado. Pero la gente actuó muy bien acá, a tiempo. Se bloquearon las fronteras de la región a tiempo, de manera que se controló bastante la situación. Y bueno, estamos en cuarentena, por lo que tengo entendido, la misma situación que en Argentina. Correcto. En el caso particular suyo, ¿cuándo tendría que haber vuelto? ¿Usted ya tenía pasaje de vuelta, no? Sí, nosotros teníamos con mi familia pasaje de vuelta el 6 de abril. De manera que hace, va a ser un mes que estamos aquí parados. Correcto. Exactamente. Bien. El grupo familiar, ¿cómo se integra? Es mi hijo de 4 años, mi hija de 9 y mi esposa. Bien. ¿Cómo se viven estos días por allí? Y básicamente, bueno, ¿qué es lo que pasa internamente por el profesional que quiere volver a su tierra? Y mirá, yo lo que hago todos los días, como científico, es fijarme directamente los datos, el crecimiento de la curva, ¿no? De los contagios, el número de muertos por día. Intento no acceder a otra fuente de información. Y bueno, veo que hace 3 días llegamos al pico aquí, así que está bajando la cantidad de dispositivos por día, de manera que es muy alentador. Por otro lado, estamos en contacto con el consulado argentino, que estuvo muy bien, enseguida se hizo un formulario con toda la gente que estaba afuera, afuera del país. Estamos en contacto y cualquier novedad, estamos esperando estos vuelos de repatriación. Pero bueno, al momento no hay ningún tiempo, ¿no? Correcto. Vamos a recordarle a la audiencia que estamos conversando con el doctor Martín Abrán Equerot, tandilense, doctor en física. ¿Qué estaba haciendo usted concretamente? ¿Cómo llegó a Génova? Yo llegué porque me ofrecieron un trabajo por un año como científico. Hago investigación en física. En particular en el ámbito de la nanotecnología. Y bueno, estábamos en eso, haciendo eso. He egresado aquí en un buen ambiente de trabajo. Bien. ¿Su formación cuál ha sido? Yo soy doctor en física, he egresado de la UNICEF. Luego hice una postdoc, otra estadía como esta en Madrid. Volví, soy profesor allí en la universidad. El profesor asistente y bueno, ese cargo lo tengo ahí. Y bueno, aquí estoy con esta postdoc que ya terminó el 31 de marzo. Correcto. Y ahora tratando justamente de pegar la vuelta para... Exacto, exacto. Sí, sí, queremos tener suerte. Correcto. ¿Cómo ha sido justamente tener que extender la estadía? Digamos, considerando que si usted ya venía el 6 de abril, bueno, evidentemente esto, extender seguramente contratos de alojamiento, vivir allí en estos días, digamos, es bastante complicada la situación, ¿no? Exacto. Si uno mantiene la calma, digamos, las soluciones creo que aparecen solas. En este caso, se habló con la gente del departamento donde estábamos y nos dejan estar con el depósito que habíamos hecho. Claro que sí, que estamos cuidando la economía, por supuesto, porque yo cobré el último sueldo y estamos viviendo con eso. Pero venimos bien, por suerte. O sea, está dentro de los tiempos que esperábamos todavía estar acá. Correcto, bien. Pero bien, bien. Y en cuanto a la posibilidad de vuelos de repatriación, ¿qué es lo que le han comentado en el consulado? ¿Alguna concreta o no hay todavía ninguna fecha tentativa? No, nada, nada. De lo que me han comentado saben lo mismo que nosotros que miramos el noticiero o cualquier fuente de información, como allí ustedes, digamos. Correcto. Bien. Lo importante es que todas las familias se encuentran en perfecto estado. Bueno, no en el lugar que quisieran estar, pero sí es también que eso es lo más importante para transmitir la tranquilidad a la familia, a la gente de Tandil que los tiene presentes, ¿no? Sí, considerá también que si, digamos, en algún sentido está bueno quedarse aquí en este momento, porque imaginate que si nosotros volviéramos ahora tendríamos que sufrir una segunda cuarentena, ¿no? Vamos a decirlo claramente. Los niños aquí están encerrados, los niños y mi esposa, están encerrados desde febrero, finales de febrero. El único que sale a hacer compras, tenemos esta política de cuidarnos, que es lo que hace todo el mundo aquí, ¿no? Que es que yo solo salgo a hacer compras, estas compras esenciales, y el resto queda aquí dentro, ¿no? Pero bueno, en algún sentido, ya conocemos el lugar, estamos cómodos, tenemos todas estas ventajas de no movernos ahora, que es un momento todavía que hay que cuidarse. Correcto. Los genoveses, ¿cómo han tomado justamente todo esto? ¿Están cumpliendo con las medidas que se les recomienda? ¿No? ¿Cuál es justamente el grado de cumplimiento que tiene todo esto? Mirá, era exactamente algo que te quería destacar. La gente acá tiene mucha conciencia de lo que ha pasado. Mirá, ahora afuera, vos salís y está, toda la gente está con máscara, toda la gente respeta el tema de las colas en los supermercados, están a dos, o uno o dos metros entre ellos, no salen, digamos, no hay ninguna desesperación por salir, se entiende la situación, la gente está tranquila, sí escuchás, digamos, que hay gente que está ya con intenciones de querer salir afuera, sí, pasa eso, ¿no? Como en todos lados. Pero la gente, me parece que en eso ha estado muy bien, es algo de destacar. Perfecto, sí, señor. Quienes están escuchando nuestra transmisión, escucharán que de tanto en tanto ingresan algunos mensajes, bueno, por aquí nos dicen, saludos para Martín, pronto pasará todo, besos a la familia, dice Alicia Irursun, es el mensaje que nos ha llegado, uno de los tantos que nos ha llegado por aquí, Martín. Una colega, una científica, una colega, una amiga de la universidad, muchas gracias, saludos a la familia. Bien, perfecto. Martín, gracias por este contacto, sabemos que, bueno, a veces es complicado establecer la comunicación, máximo estando allí tan lejos, pero por supuesto, el agradecimiento muy especial y el deseo de lo mejor y que pronto podamos llegar a conversar aquí ya en el estudio con más tiempo aquí en Tandil. Muy amable y lo mejor para usted, para su familia. Encantado, muchas gracias y bueno, a cuidarse, a cuidarse todos los tandileses. Gracias por la invitación. Exactamente, muchísimas gracias. Martín, entonces, Martín Abrán Equerot, doctor en física, está en este momento en Génova, bueno, viviendo la cuarentena por allí. Y lo compartimos aquí, en Tandil Despierta, por la 104.1 y también por EcoTV, los medios de El Eco Multifacto.